Leonel Fernández, donde hizo duras críticas al primer año de gestión de este gobierno del presidente Luis Abinader y del partido revolucionario moderno. El presidente incluso habló de que el gobierno ha estado manejando la pandemia a su favor. Habló también del crecimiento que se ha proyectado desde el Banco Central de la República, del crecimiento de la economía. Él dice que no ha crecido el 7%, que el crecimiento de la economía de la República Dominicana, que se proyecta que crecerá un 7%, no será un 7%, sino un 0,3%. Habló mucho también de la baja inversión. Según el ex presidente, Leonel Fernández, habló de la baja inversión pública, del endeudamiento, también del manejo de los precios de la canasta básica familiar, de la reforma fiscal y también de la reforma a la Constitución. El presidente respondió a lo que fue el discurso del presidente Luis Abinader. Se tomó su tiempo, no como lo hizo el partido de la liberación dominicana, que luego de que se pronunciara el discurso, al día siguiente el partido de la liberación dominicana, y lo hizo su secretario general, se pronunció en contra de este discurso del primer año de gestión de Luis Abinader. Y el presidente se tomó su tiempo, a lo que se ve el partido de la fuerza del pueblo, ha tomado o quiere tomar lo que es el liderazgo de la oposición a este gobierno. No, es lo que se ha visto los últimos días y hemos visto también las declaraciones que está haciendo el doctor Bautas Rojas, el senador de esta provincia de Hermanas Mirabal. Y han sido muy enfáticos y muy fuertes los comentarios en contra de la ejecución del gobierno de Luis Abinader. Habló también de lo que ha sido el COVID y el proceso de vacunación. Habló bien, bien fuerte en contra de las ejecutorias de este actual gobierno. Bueno, el presidente Fernández claramente da señales de que quiere ser la cabeza, de que quiere ser el líder de la oposición dominicana en contra de la ejecución dominicana en contra de este gobierno que preside el presidente Luis Abinader. El presidente Fernández, presidente del partido de fuerza del pueblo, emitió críticas sumamente enfáticas en contra de esta gestión. Y entre las críticas más directas a este gobierno, a este primer año de gestión del presidente Luis Abinader, es la que el presidente hace con relación al manejo de la salud, la economía, el endeudamiento público, el alza de los productos de primera necesidad y las cifras de recuperación económicas logradas en la pandemia. Según el presidente Fernández, estas cifras son cifras maquilladas y manejadas. El presidente Fernández también enfatizó radicalmente en el manejo de los productos, repetimos, del aumento de los productos de la canasta básica familiar, en donde él dice que el presidente está improvisando y que no está haciendo lo que tiene que hacer. Y también habla de la pandemia. Dice que ha habido un descuido en el sector salud, principalmente en la atención primaria. Oígase bien que ha habido un descuido en la salud, principalmente en la atención primaria. Sin embargo, el expresidente Fernández reconoce el esfuerzo logrado para activar el turismo en medio de la pandemia, pero sin dejar de destacar que el actual proceso de recuperación puede tener un impacto negativo con el crecimiento de la deuda y la inflación. ¿Por qué? Porque esta gestión del presidente Luis Abinader ha endeudado el país de una forma exorbitante. Han parado en la pandemia. Pero esto de una u otra forma aumenta la deuda externa. Otro punto a destacar es el que tiene que ver con el gasto público, el aumento desproporcionado del gasto público en República Dominicana. Y volviendo a tocar lo que tiene que ver con la canasta básica familiar, de acuerdo al presidente Fernández, se proyecta un incremento del hambre y la subalimentación en República Dominicana. Fue un discurso eminentemente crítico, frontal, y esto a nosotros solamente nos deja claros. No hay duda, no puede caber la menor duda, Sandy, de que no hay acuerdo. Y eso está frontal, eso está claramente definido ya. Y es lo que dicen los principales líderes del Partido Forza del Pueblo, con los que he tenido contacto. Ayer casualmente conversaba con un líder importante de San Francisco de Macorís, y él decía que no hay acuerdo bajo ninguna circunstancia. Ellos van a asumir el rol de la oposición y no hay un mínimo acuerdo con el PRM, con miras a las elecciones. ¿Qué viene? También se han trascendido las reuniones que han estado sosteniendo. A puertas cerradas el expresidente Fernández y el licenciado Danilo Medina han trascendido que ya se han reunido como en dos ocasiones en la casa de José Francisco Peña Guava. Y muestra de ello es esto. Pero no solamente el PRM, el Partido Forza del Pueblo ha salido, sino que Charly Mariotti el fin de semana dijo que el PLB también va a salir a hacer oposición frontal y que va hacia las calles. Pero sería bueno escuchar, señor director, algunos cortes, ¿verdad? Este primer corte habla de lo que ha sido la comparación que se ha hecho del crecimiento de la economía, donde se proyecta que la economía dominicana crecerá un 7.7% y el expresidente Leónel Fernández dice que no, que la economía crecerá un 0,3% según lo que dijo el presidente en su alocución en el día de ayer. Escuchemos. Quiso señalar que, de conformidad con datos ofrecidos por el Banco Central, durante los primeros seis meses de este año 2021, la economía dominicana creció 13.3% y se pronostica que para el año en su totalidad crecerá en 7.5%. Parecen cifras astronómicas, pero en verdad se trata de un rebote estadístico que compara la reactivación del crecimiento de este año con el colapso experimentado en nuestra economía en el 2020, que fue de menos 6.7% del PIB. No obstante, cuando se establece una relación entre los resultados del crecimiento económico del 2021 con los del año anterior a la pandemia, el 2019, resulta que la proyección real de crecimiento para el 2021 es tan solo el 0.3%. Fíjense ustedes, de una proyección de crecimiento por rebote estadístico de un 7.5% a una realidad de solo 0.3%. Se trata, por consiguiente, de un crecimiento relativo, lo cual pone en evidencia que utilizando cifras fuera de contexto, se puede confundir al pueblo mediante una manipulación estadística que no refleja la que realmente acontece en los hogares dominicanos. A pesar de los logros obtenidos por las actuales autoridades en mantener la estabilidad macroeconómica y un clima adecuado para la inversión, a los fines de que el país pueda salir de la crisis, lo cierto es, sin embargo, que todavía estamos en una fase embrionaria de recuperación de lo que habíamos alcanzado antes de la pandemia. La intervención es parte, uno de los fragmentos que tenemos acá en el espacio, de lo que fue la intervención del expresidente Leonel Fernández. Vamos a continuar. También él habla de que Leonel asegura de que no es necesario la modificación a la Constitución para que el Ministerio Público sea independiente. Esto es otro de los cortes. Además, Sandy, eso no lo van a lograr. Imagínate, para hacer una modificación a la Constitución se necesitan las dos terceras partes de la membresía. Tiene que haber un consenso. Y no es cierto que la oposición va a consensuar para que el gobierno quede bien y para que hable sus metas. Eso lamentablemente no es posible. Él, para poder conseguir una modificación, necesitaría el apoyo de la fuerza del pueblo, que ya dijo que no, y del Partido de la Federación Dominicana. Que también dijo que no, porque en sus palabras, cuando habló, no está de acuerdo con la reforma a la Constitución. Pero el presidente Luis Abinader, en el día de ayer, hizo un llamado para este 30 en el Congreso Nacional, donde se va a reunir con el liderazgo político y social de la República Dominicana, y estará coordinado por el Consejo Social y Económico este encuentro para el consenso para las 12 reformas que él anunció en su discurso. Recuerda que el presidente habló de las reformas del sector eléctrico, del agua, de la Policía Nacional, salud, la seguridad social, la calidad educativa, la transformación digital. También habló de las reformas fiscales, que es uno de los temas que viene bien fuerte. Y se quiere ese consenso con el liderazgo político para la reforma fiscal. Y también de los hidrocarburos y de la Carta Macra. La intención del presidente es positiva. Es positiva con relación a llegar a consenso con el liderazgo político nacional, ahora bien política en República Dominicana. Lo que nos dice la historia es que el que está en la oposición no consenso, todo lo contrario. Y el PRM también lo demostró cuando fue oposición. Nunca se flexibilizó, todo lo contrario, era funda y funda. Entonces, lo más seguro es que también le hagan lo mismo al gobierno y no se logre ningún consenso para hacer modificaciones y para reformas. Todo lo contrario, la oposición lo que va a hacer es que va a criticar y va a cuestionar las reformas. Aunque es necesario que haya un consenso en la situación actual que estamos. Bueno, es que el consenso de la economía, en la cerada. Es que de todos modos el consenso en lo que tiene que ver con la reforma es determinante. Porque se necesitan las dos terceras partes. Pero en lo que tiene que ver con la reforma, el gobierno la puede hacer. Y se necesitan las reformas. El gobierno la puede hacer, el gobierno la puede hacer sin necesidad de la oposición. Ahora bien, la reforma de la Constitución, yo entiendo particularmente que no es determinante, que no es necesario en estos momentos. Porque el Ministerio Público está asumiendo su rol. Está haciendo lo que tiene que hacer sin una reforma. O sea, no veo la importancia de una reforma en tal sentido. Yo creo que una reforma constitucional debe ir mucho más allá. Que para que sea un Ministerio Público solamente para... Para que sea un Ministerio Público, movilizar la opinión pública, movilizar a los legisladores, movilizar a un país, ponerlo en tensión, para que el Ministerio Público sea más independiente. Yo no le veo razón de ser como el Ministerio Público. Ha demostrado al día de hoy que está dando señales, que está haciendo el trabajo. Entonces no creo que esa deba ser una preocupación. Y está trabajando a pesar de... O sea, que se ve que está trabajando y que no hay una línea que dirija al Ministerio Público. Bueno, eso ya no es una línea. Tú sabes que eso es prácticamente imposible porque el Ministerio Público depende del Poder Ejecutivo. Pero no se ve. En cuanto al trabajo, lo está haciendo bien. Pero por supuesto que hay una línea porque el Ministerio Público es un apéndice del Poder Ejecutivo y es el Presidente de la República quien no va al Procurador. De una u otra forma, hay un compromiso y hay una directriz clara. Lo que sí se reconoce al Ministerio Público es la eficiencia en el trabajo que ha venido realizando. Pero la línea está clarísima. Sí, pero lo que se ve es que la línea es cero impunidad ante la corrupción. Bueno, por eso habría que verlo. Es lo que se ve. Eso habría que medirlo ya al final de la gestión. Bueno, también. Eso habría que medir. Yo creo que hay que esperar. Apenas tenemos un año. Y habría que medir a través de los casos de corrupción que se han procesado, que se han condenado. Y partiendo de los casos de corrupción de esta gestión. Porque también podría ser una lucha contra la corrupción focalizada, dirigida. Y la lucha contra la corrupción no puede ser focalizada. La lucha contra la corrupción tiene que ser para todos los sectores, para todos los partidos. Tanto para los que estuvieron como para los que están. Entonces, yo creo que esa evaluación al Ministerio Público tendremos que hacerla ya mucho más adelante cuando se consigan las sentencias en los casos de corrupción y a través de un tiempo prudente. Porque todavía falta mucho. En lo que va de gobierno se ha denunciado e incluso... Bueno, se están denunciando. Habría que ver las sentencias al final. Porque tú el éxito de un Ministerio Público lo mides. Es a través de las sentencias que puedan conseguir. Ahí es que tú mides si efectivamente el Ministerio Público está trabajando y sobre todo si demuestra una clara independencia. Independencia en lo que tiene que ver con la lucha. Es decir, procesar a todos sin excepción. No solamente un sector determinado. Y este Ministerio Público ha procesado un funcionario de esta gestión, dos funcionarios, y del gobierno pasado del PLD, ha procesado mucho más. No así tampoco ha sometido ningún exfuncionario de la gestión del expresidente Leónel Fernández. Que yo creo que después de esta... No hay que tener una boda de cristal. Que yo creo que después de estas declaraciones y de todo lo que ha dicho la fuerza del pueblo, yo creo que los próximos procesados serán de los gobiernos de Leónel. Aunque recuerda en una entrevista, Miriam Germán dijo que había unos 500, me parece 500 casos. 500 expedientes. Sí, 500 que estaban del gobierno del expresidente Leónel Fernández, Danilo Medino, y también del actual gobierno. Como tú eres quien mantiene la acusación, el proceso penal, tú eres quien determina entre ese universo de casos, tú eres quien determina cuáles casos tú quieres dar el seguimiento. Porque son 500 casos, por ejemplo, pero solamente se han procesado la mayoría del gobierno pasado, y de este han pasado dos casos. Es decir, que no ha habido una intención verdadera en lo que tiene que ver con la selección de los casos. Se ha dado la señal y se ha demostrado que los casos que se quieren procesar son los casos del gobierno pasado nada más. Hasta el momento. En su generalidad. Hasta el momento. Por eso yo espero, para hacer una justa evaluación del Ministerio Público, yo creo que hay que darle más tiempo. Ahora, también el Ministerio Público no puede abrirse tanto frente, tantos casos, tú sabes que eso se lleva a un trabajo, un gran trabajo, y incluso se ha hecho la crítica de que tantos casos juntos podría uno tumbar el otro, eso se ha criticado, y yo creo que es mejor. Que se hagan las cosas bien y que las personas que hayan cometido algún acto indebido, que se haya llevado dinero del egrario público, pueda ser procesado y que ese dinero pueda ser devuelto al país, que ese dinero vuelva a ser devuelto. Vamos a escuchar entonces la parte del expresidente Leónel Fernández, donde habla de que no es necesaria la modificación a la Carta Magna. Nuestra Carta Magna precisa que esa institución goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa, y lo mismo señala el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Como los términos autonomía e independencia significan lo mismo, carece de sentido pretender modificar la ley de leyes para introducirle algo que ya existe. Constitucional y legalmente el Ministerio Público en la República Dominicana es independiente. Frente a todos los grandes desafíos históricos, nuestro pueblo siempre ha salido heroso. Lo referente a la pandemia del COVID-19 y sus secuelas económicas y sociales no serán una excepción. Sin embargo, frente a cualquier crisis hay que procurar ser moderado y cauteloso. Se requiere establecer un balance entre el optimismo de la voluntad y el realismo de la razón. Bien lo decía Confucio, un sabio oriental de la antigüedad, al señalar las siguientes palabras. Fue muy directo, muy claro, cuando dice que no es necesaria una reforma a la Constitución, y cuando te dicen que no es necesaria una reforma, está diciendo que no está de acuerdo y que sus legisladores no van a apoyar una reforma. Que estén de acuerdo porque lo que se está viendo es, y esto, si el PLD y Fuerza del Pueblo unen fuerzas, es mucho más difícil para que el PP, el Partido Revolucionario Moderno, se mantenga en el poder. Deben buscar la manera de cómo las estrategias políticas y buscar la manera de cómo mantenerse en el poder, porque lo que se está viendo, y lo vemos como la Fuerza del Pueblo, que fue un aliado en las elecciones pasadas y que le dio varios senadores, por ejemplo, de esta provincia de Hermanas Mirabal, el Partido Revolucionario Moderno, en conjunto con la Fuerza del Pueblo, le dieron un senador a ese partido. Entonces, el Partido Revolucionario Moderno debe buscar la manera, las estrategias políticas necesarias para mantenerse en el poder, porque si estos dos estados fuerzas van unificadas, se le hace mucho más difícil, se le hace mucho más fácil si están divididas. Entonces, se debe buscar un consenso, debemos buscar que dentro del Partido Revolucionario Moderno se lleve esa armonía y un consenso con lo que se vaya a hacer, con lo que se esté haciendo. Así es, así es. Teremos otro corte de Leonel Fernández. Hay varios cortes y también Leonel Fernández habla de lo que tiene que ver con lo que ha sido la recuperación de los empleos. Él dice que no, que eso no es posible, que se hayan recuperado unos 700 y pico de empleos, 714 mil empleos en República Dominicana. Se han recuperado 714 mil 551 empleos de la prepandemia. Sin embargo, la encuesta continua de la Fuerza de Trabajo establece que la pérdida total de empleos durante la pandemia fue de 470 mil puestos de trabajo. Por consiguiente, es imposible que se hayan recuperado 714 mil 551 puestos de trabajo si en realidad solo se perdieron alrededor de 470 mil. Si se hubiera recuperado esa cantidad de empleos, eso significa que el actual gobierno ya habría recuperado el 100% de los empleos perdidos en la pandemia y además habría creado 245 mil 56 adicionales. Naturalmente, eso es imposible debido a que aún en los mejores tiempos de crecimiento económico nunca se han creado más de 120 mil empleos por año. La verdad es que la pérdida de empleos provocada por el COVID-19 todavía no ha logrado recuperarse y hacen falta alrededor de 192 mil 500 puestos de trabajo para lograrlo. Y a pesar de los programas de asistencia social, Quédate en Casa, Fase y Patí, los cuales fueron extendidos hasta diciembre del 2020, la pobreza aumentó en nuestro país. En términos absolutos, esto implicó que 268 mil 515 dominicanos descendieran a niveles de pobreza general, incrementándose de igual manera la indigencia o pobreza extrema. Las declaraciones del expresidente Fernández, frontal, el doctor Leonel Fernández contra el Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader. Y eso te repito, Sandy, amigas y amigos televidentes, que está claro de que no hay acuerdo. Está más que claro que ya no hay acuerdo. No hay consenso. Desde ya, esa es la señal que ha venido dando la fuerza del pueblo. Y Leonel Fernández dice que pone condiciones para reunirse, para hablar de reformas. ¿Ellos están de acuerdo con reunirse en el llamado que se le está haciendo? Pero pone condiciones. Pero ya está diciendo cosas. Por ejemplo, no está de acuerdo con la reforma, no está de acuerdo con la reforma fiscal. Y así mismo lo ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana. Lo que viene, miren, amigas y amigos, lo que viene en los próximos días en la parte política, en lo que tiene que ver con la oposición, es demoledor. La oposición política dominicana se está unificando en lo que tiene que ver con el PLD y la fuerza del pueblo. Se está unificando. Ellos van a salir. Bueno, ya salió la fuerza del pueblo adelante. El PLD saldrá. Y van a ser una oposición fuerte, férrea. En los medios de comunicación y en las redes sociales. Ellos han decidido ya hacer lo que tienen que hacer. Y no hay de otra. Ojalá que esa oposición radical, frontal, no afecte. No afecte a las ejecutorias del gobierno. Porque al fin y al cabo los perjudicados somos nosotros. Al fin y al cabo. Así es. Ojalá que sea una oposición más constructiva que radical. Una oposición señalando las dificultades, las debilidades. Aunque dice un político de la provincia, muy conocido, mucha experiencia, dice que al enemigo político no se le corrigen los errores. Hay que dejar que lo se haya cometido. Sí, pero en este caso se trata de la colectividad. Tiene sentido. Al que se está jodiendo que se joda. Sí, pero si tú eres de esta forma. En este caso la colectividad debe primar por encima de lo particular. Claro. Así es. Los partidos políticos lo que quieren es que el otro lo haga mal para poder escalar y subir. Que no debería ser así, pero lamentablemente es así.